Música Bueno, nos vinimos a la Cota 1000 aquí en Caracas, Venezuela Es un espacio donde hacen vida muchísimas personas los fines de semana Específicamente los domingos para hacer ejercicio Pero también es un espacio donde hacen vida la gente de Oeste Skateboarding Club Vamos a estar hoy con ellos poniendo a prueba este equipo Lanzándonos por esta bajada para ver qué tan bueno es este estabilizador Y cómo funciona junto con este iPhone 8 Plus Conmigo está Omar Jaén Él es parte de esta organización deportiva de skateboarding Que justamente hoy tenían una competencia Hablanos un poquito de lo que estaban haciendo hoy aquí Sí, hoy vinimos a hacer una competencia aquí en la Cota 1000 Organizados por el club de nosotros, se llama Osbeck Hoy vinimos a hacer una competencia aquí en la Cota 1000 Y estos panes que vinieron a apoyarnos con las tomas y todo eso Ahora Omar, una pregunta Justamente estamos poniendo a prueba hoy a este equipo En este espacio con ustedes ¿Cuál es la velocidad máxima que normalmente agarran ustedes aquí en este estado? La velocidad máxima entre corredores de alto rendimiento Ya sería entre 60 a 58 kilómetros por hora Máximo 65 kilómetros por hora Ya es exagerando ¿Es muy común las caídas? Siempre es común las caídas Aquí tú vas a ver gente que todos los domingos tiene su rasponcito Bueno Omar, gracias por acompañarnos hoy aquí Y ustedes quédense con nosotros en más de Tecno Armadillo Que vamos a estar poniendo a prueba hoy El Osmo 4 móvil, perdón De la gente de DJI Así que quédense con nosotros Que tenemos mucho más para este video del día de hoy ¡Gracias! El doctor de Sagato Bueno, ya ustedes vieron en acción El Osmo Móvil 4 de la gente de DJI Un equipo excelente Que logramos poner a prueba hoy En esta competencia de Downhill De los Panas de Osbeck Aquí en la Cotamila, en Caracas, Venezuela Un equipo excelente Súper estable, súper liviano Muy fácil de utilizar con su aplicación móvil Así que si van a adquirir uno Cómprenlo con confianza Porque ya vieron que funciona de manera excelente Esperen en próximos programas Que vamos a estar mostrándoles Muchos más nuevos productos tecnológicos Y por supuesto, antes de irse Vayan aquí abajo Suscríbanse a nuestro canal Y síganos en las redes sociales A través de Arroba Tecno Armadillo En Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y TikTok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina